Tú eres igual, más te elegí, mirando a ver si te has hecho Y cuando lo he sentido, no sabía ni amar Llego con tu zar, me ruega a loberto Llego con tu mar, me pago a tu mar, me pago a tu bebé Llego con tu ilón, llego con tu sonida Llego con tu mujer, me pago a tu ser ah i 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba su cuchillo, Becky! ¡Suba! ¡Arriba su cuchillo, Becky! ¡Suba! ¡Suéltame! 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 pero yo soy yo soy mi monja que era mamá y yo no puedo acabar un lado de mi cuerpo así me gusta mamá, no puedo bailar en pista, no sufre, ni la alea en mucha baja, es por aquí, mi falta no puedo bailar, no bailar, no puedo bailar y no puedo disfrutar, no sucede en tu bailar hasta que sube, sube, no puedo ser y no puedo bailar, no puedo bailar así me gusta, me imagino que me gana me disfrutar porque no tengo más, no tengo más pero yo no puedo ser a la espaciela para que me narra y sin su mar ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!